La gente más sana, la gente más marchosa, la gente como tú, tiene parada obligada en la plaza Tutti Frutti. Una plaza cuadrada para un programa redondo. Pepe Villuela, Jordi L.P., Esperanza Roy, Tori Santos, Juanito Navarro y Simón Cabido, Susana Egea, Fedra Lorente, Farsantes Cintidos, Félix El Gato y Paemino y Cansado. Tutti Frutti, la gente más enrollada que te puedas encontrar. Mañana a las 22 horas en Telecinto.